Puede que rompa mi PC, pero no estoy seguro. ¡Listo! Tenemos shaders puestos y vamos con la introducción. Y es que, chicos... ¿What? Creo que no necesitamos introducción. Ya sabemos qué va a pasar en el video de hoy. ¡Ve la infinidad de todo eso! Ok, ok, ok. Me siento con la necesidad de hacerlo de todas formas, pero... Bienvenidos, chicos, a un nuevo video más. El día de hoy nos vamos a pasar Minecraft. Pero con estructuras aleatorias por todo el mundo, ¡rotísimas! Y esto lo logramos combinando dos datapacks. Ya saben que el link de estos se los pasaré por medio de Discord para evitar cualquier detalle de seguridad. Pero como pueden ver, ustedes nos aparecerán este tipo de estructuras que no pertenecen a estos biomas por todo el mundo. Y de esta manera buscar materiales necesarios para pasar nuevamente este mundo. Y sí, sigo con la skin del guajolote venjador. A ver, ok, ok. Es de serio, me sorprende mucho. Ni siquiera tengo materiales suficientes, pero creo que podríamos asaltar esto, esto o eso. Lo que me llama la atención es saber si tenemos... Porque veo... ¿Qué? ¡Uy! Ok, están los shulkers. Sí están los mobs. Sí están los mobs. Ocupamos armas. Ocupamos armas. Ok, ok, podemos ir ahí. Sin embargo, creo que voy a conseguir las herramientas básicas. Si encontramos cubos completos de hierro, necesitamos esto para picarlas. Si no estoy mal, los cubos de ahí son de hierro. Sí, son de hierro, perfecto. Y no funcionará demasiado para hacer las armas inmediatamente antes de enfrentarnos a los shulkers. Porque esos nos van a hacer volar y no quiero morir de caída. ¡Perfecto! Así de verdad rápido hemos mejorado nuestras armas a hierro. Ok, nos llevamos esto, nos llevamos esto, nos llevamos esto. Bueno, con estos cubos ya nos alcanza para hacernos una armadura y no ir tan perdidos. Ok, perfecto. Tenemos peto. Tenemos casco. Un par de botitas. Y pantalones. ¡Perfecto! Ok, 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 ok. Es de las veces que más rápido nos hemos endiamantado en la partida. ¡Ay, mi bojolotito visco! Ok, creo que me voy a hacer inmediatamente un hacha de diamante y un pico. Listo, listo. Tenemos un caparazón de shulker. Y ese está perfecto, perfecto. ¡Pura! ¡Es verdad! Ahora están en el overworld y aquí no atacan. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué? ¡Ay! Ok, tenemos esto y con esto hacemos nueve bloques. Ahora, ¿dónde dejé mi mesa de crafteo? La parte mala de los shaders es que yo no alcanzo a ver mucho. Y tenemos brujas. Y tenemos brujas. No se ría, no se ría, no se ría. No se ría, le dije. No se ría, no se ría. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¡Órale! ¡Órale! A ver si se sigue re... ¿What? Ok. O sea, spawneo... ¡Ok! Spawneó una bastión junto con una casa de bruja. Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Y ya tenemos aquí una mesa de crafteo. O sea, esto lo ponemos. ¡Ay! No puede ser. Me siento súper afortunado de haber picado hierro. Porque estamos cerca de un templo submarino y me puso fatiga minera. No vamos a poder picar nada. Necesito buscar una vaca. Necesito buscar una... ¿Pero dónde está? Ok. Ya vi el templo submarino. ¡Wow! Mira, miren todo esto. Miren, miren. ¿Cuándo habían visto algo así? ¿Cuándo habían visto algo así? Este tipo de cosas solo en el canal de Percy. ¡Pero no quiero buscar a mi vaca! Un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo. ¡Y ya listo! Así de fácil conseguimos el ajolote táctico. ¡Uy, laderita! Ok, ok. Necesitamos llegar al barco. Pero tenemos que llevarnos los cubos de aquí. Porque no traigo suficiente madera. ¿Te imaginas un puente hecho de oro? Perfectamente. Ni siquiera los vikingos. Ni siquiera Thor tenía eso. ¡Uy, que se me caigo! ¡Perfecto! ¿Cuántos cubos de oro tenemos? 16. Creo que sí llegamos, ¿eh? Perfecto. Lo malo es que tenemos ahí a uno de esos. ¡Y me está viendo! ¡Me está viendo con ojos de malicia! Ok, chicos. Nos vamos a arriesgar. Cuando escuchemos que nos ataquen, corremos lo más pronto posible. Y luego a través de una barranca. ¡Ah! ¡Yo nos atacó! ¡Yo nos atacó! ¡Yo nos atacó! ¡Yo nos atacó! ¿O no? ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ay, ya fin, llegamos! Ok, 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 ok. Al fin... ¡Uy, what! Listo, 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 listo. ¡Wow, wow, wow, wow! Fija todo esto, fija todo esto, fija todo esto, fija todo esto. Ok, ok, ok. Ok, 24 de hierro, tenemos los bloques de hierro, pero ya tenemos muchísimo ya, botella de experiencia, estamos sobradísimos con las botellas de experiencia, zanahorias doradas, tridente con lealtad 3 y rompibilidad 3 y rompibilidad de empalamiento y conductividad. Ok, y con eso podemos hacer unos creepers cargados, pero tremendamente. ¿Otras elitras aquí dentro? ¿Otras elitas? ¡Wow! A ver, botan, uy, las botas no voy a poner, ya que son de negrita y la pala, la vamos a mejorar a negrita, la pala vamos a mejorar a negrita. Eso está 100% seguro y tenemos otras elitras aquí, otras elitras aquí. Voy a, por mientras, cambiarme las botas. Listo, y conseguimos elitras con irrompibilidad y protección 10. ¿What? ¿Qué? Ok, creo que esto no es muy normal, ¿eh? Esto no es muy normal. ¿Otras? ¿Qué? ¿Otras elitras con irrompibilidad? Espérate, 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 creo que este datapack está medio, medio, medio roto, medio roto, un poquito roto, nada más tantito. Ok, me quito esto y mejoramos, me quito, me cambio, no, espérate, espérate, son pantalones, me cambio los pantalones y listo, ya estamos brillositos de la cintura por abajo. ¿Qué más tenemos? Manzana encantada, perfecto. Con esto ya no le tememos a nada, con esto ya no le tememos a nada, uy, perfecto. Mira, voy a ir a dormir de una vez, voy a ir a dormir. Listo, chicas, es un nuevo día y vamos a continuar con la aventura, ya hemos conseguido bastantes cosas, pero quiero seguir explorando, así que... Hay muchos, hay muchos creepers, hay muchos creepers. Buenas tardes, señora, buenas tardes. Hay muchos creepers, hay muchos creepers. Oh, es cierto, tenemos los caparazones de las elitras. Digo, las elitras, ahora yo. Tenemos los caparazones de la shulker. ¿Dónde dejé mi mensaje de crafteo? Oh, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Puedes volar, Percy, puedes volar. Y perfecto, hemos conseguido nuestra primer caja shulker. En este creo que vamos a guardar bastantes cosas. Creo que voy a guardar todas las cosas que vean de cuerpo, armadura y demás. Oh, es verdad, es verdad, es verdad. Tenemos esto, podemos aprovechar. A ver, ok, 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 ok. A ver, a ver. Estos no tienen trabajo. Creo que no tienen trabajo, a excepción de ese... Este, lo que es la mesa de alquimia, porque puedo darle el trabajo a uno de ellos. No, espera, espera. Debería, ok, ok, apenas me estoy notando que hay una iglesia aquí. ¿What? Ok, pues no tienen ni cómo entrar. Oh, sí está la mesa, sí está la mesa. No necesitamos ir, no necesitamos ir, no necesitamos ir. Sin embargo, no pueden entrar aquí. Listo, 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 listo. Perfecto, perfecto. A ver, vamos joven, vamos joven Fernando Alquimista. Entra, traverta, entra. Listo, listo, listo. Es perfecto, perfecto. Es lo que quería, es lo que quería. Vamos a mejorar a este aldeano, ya que tenemos muchísimas esmeraldas de sobra. Lo que quiero es que con este me pueda tradear perlas de Ender, que a veces son de las más costosas, de las más costosas, de las más laboriosas de trabajar, digo, de encontrar. Lápiz Lazuli. Lápiz Lazuli nos funciona bastante bien, eh, si queremos hechizar esto. Tenemos botellas de experiencia y tenemos también Lápiz Lazuli. Me pregunto si las mansiones entrarán en la categoría de que van a salir OPE o no. Porque podemos entrar a conseguir bastantes libros. Ok, 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 ok. Fíjense esto, ya lo conseguimos, ya lo conseguimos. Nos trae a perlas de Ender. Al fin, ok, ok. Tenemos uno de los materiales fundamentales. Y lo hacemos de paso de diamante. Listo, acabo de cambiar a diamante. Perfecto. Vamos a usar todas las que tenemos. Uy, me quedé sin nada. Perfecto. Creo que en la Shulker, no creo que traiga pólvora, ¿sí? Ok, creo que voy a subir nuevamente. Y listo. Ya no presenta ningún detalle los Shulkers estos. Ok, ok, ok. Ya no representa ningún problema. Con este tridente ya no representa ningún problema. Listo, listo. Ya no son tan vali... ¡Uy! ¡Ay, se escucha como trono! Tenemos otra Shulker aquí. Tenemos otra Shulker aquí. Ya, porque son muy molestos. Ok, ok. Ya es temprano. Creo que voy a conseguir otras perlas con él. ¡Ay, no puede ser! Ah, bueno, ok, 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 ok. ¿Así? A ver, joven. Ok, ya estamos, estamos. Tenemos los 20. Recuerden que a mí me gusta muchísimo... Recuerden que a mí me gusta muchísimo llevar... ¡Uy, uy, uy! Pero no me las tires, bro. Pero no me las tires. ¿What? Y mi alma. ¿Pero por dónde se cayó? Se escuchó que se cayó y salió corriendo. ¿Pero por dónde se cayó? Nada más se escuchó como azotó. Y salió corriendo del agujero. Ok, ok. Quiero buscar Creepers para hacer fuegos artificiales. Para usar las elitras lo mejor posible. Pero ustedes no veo nada en las noches. Pero quiero que ustedes les digan si les gusta más el juego así. O si les gusta más clásico. Si les gusta más el clásico como lo venía haciendo en los videos. Y lo dejamos en clásico. Lo dejamos en Shaders. Listo, ya vi uno, ya vi uno, ya vi uno. ¿What? ¿Oh? ¿What? Listo, tenemos púlbora. Tenemos púlbora. Al fin, al fin, al fin tenemos púlbora. Pinas aparecen. Pero no quiero que explote, no quiero que explote. Perfecto. ¿Uno explotado? Digo, no explotado. Uno, uno abajo, uno abajo. No, no vayas a acercarte, no vayas a acercarte mucho. No quiero que explotes. Perfecto, 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 perfecto. Y por acá creo que me parece que sí tiro el otro, sí tiro el otro. Ok, no, esto es hueso. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto, tenemos cinco de púlbora en los barcos. Creo que podía encontrar púlbora ahí en los barcos. Ok, cofre, wow, 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 wow. Oye, los tesoros están súper rotos, eh. Aparte, ¿están súper rotos los tesoros? Óyeme, oye, fíjate esto, protección y rompibilidad. Una cubeta de agua no me viene tan mal. Para hacer los water drops, aunque ya tenemos elitras. Hacha. Puedo cambiarla por el hacha y la mejoramos en herida. Wow, wow, wow. Mira esa velocidad, pero mira esa velocidad. Toma. Están súper rotas las cosas que tienen las estructuras, eh. Esto lo voy a guardar aquí. Las cosas importantes las voy a guardar aquí. Acá. Más que perfecto. Lo hemos conseguido, chicos. Aljonote táctico supremo. Casi todo encantado. Y nos brilla a la mitad de la cara. Ok, ahora lo que me falta craftear. Ponemos papel, ponemos pólvora y listo. Tenemos 15 cohetes de estos. Duermo y mañana verifico. O sea, la verdad no sé si haya fortalezas, pero... Ok, ok, busquemos cañas. Por aquí debería de haber, debería de haber. No hay nada. No hay nada de cañas. Ok, otra aldea. Otra aldea. Está lleno de aldeas. Está lleno de aldeas. Listo, 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 listo. Caña, caña. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ok, 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 ok. Espera, 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 espera. Ok, algo se está quemando. Adentro de esto. Se está quemando algo adentro de esto. Ok. Ok. Oh, 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 oh. Ok, al fin lo encontramos. Al fin lo encontramos. Al fin lo encontramos. Al fin lo encontramos. Vamos. No, vean. What, 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 what? Oye, espera, ¿qué? No hay nada de corazones. Perfecto, hemos encontrado la fortaleza e inmediatamente entramos donde estaban los blaze. La parte mala es que no traigo antorchas. Si mal recuerdo no traigo antorchas. No traigo nada para hacer antorchas. Voy a tener que poner estas piedras que le compramos al aldeano para que nos iluminen ahí porque no veo nada. Oh, lo podemos llevar en la mano izquierda. Genial, genial, genial. Oye, pero fíjate, no me quemo, no me quemo. Tengo una resistencia tremenda al juego. Ok, me estoy despreocupando. Ok, ok. Perfecto. Tenemos, ok, ok. Ya tenemos la vara de blaze. Ok, ok, ok. Otra manzana encantada. Otra manzana encantada. Espera, 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 espera. ¿Qué me estás contando? Ya tenemos los ojos de Ender aquí. Inmediatamente tenemos cuatro. Tenemos cuatro ojos de Ender inmediatamente. Perfecto, perfecto. Oye, no sabía esto de lo de la... Espera, no estoy teniendo... Oh, 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 oh. Cinco ojos. La espada la tenemos también. Ok, ok. Fíjate todo esto, fíjate todo esto. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba para nada. Creo que voy a hacer algo. Voy a poner la shulker y voy a meter ahí las cosas que tenemos. Creo que sería todo lo que podemos meter. Velocidad 3. Esta no me importa. Ok, el arco, el arco, el arco. El arco funciona muy bien. El arco me viene muy bien. No me digas que eran los únicos, Blaze. No me digas que eran... What? Ok, ok. El mod aquí... Aquí, aquí algo pasó. Aquí algo pasó, ¿eh? Aquí algo pasó porque... Hasta ahí. Llegó hasta acá. Pero está enterrado todo esto. Cachos de la fortaleza están... Están bien, otros no. Ok, tenemos aquí. Perfecto, perfecto. No nos dio una... Bueno, con esto yo creo que ya tenemos... ¡Ay, me quemo! Creo que con esto ya tenemos suficiente. Con esto ya tenemos suficiente. Yo tengo nada más todo esto. Fíjate nada más todo esto. Ni en el creativo me lo puedo hacer yo. ¿What? Se acabo de cerrar la puerta en la nariz. Ya, salte. Ay, pobre Fernando. Se quedó chato. Necesito comprarle flechas a nuestro aldeano flechero. Dijime, consigo dos pedernales y crafteamos un aldeano flechero. Perfecto. Uno, tres. Nunca había sido tan fácil conseguir pedernal. Ok, ok, ok. Tengo que acercarme a un aldeano que no tenga trabajo para poner este... Listo. Te vi, te vi, te vi, te vi. Amigo, amigo, amigo. ¿Quiere trabajo? ¿Quién? ¿Qué? Ok, ¿qué? Te ofrecí trabajo y lo rechazaste. No, no me mires con esos ojos. Ok, chicos. Hemos conseguido los materiales suficientes para poder viajar a la Stronghold y al fin derrotar a la dragona sin haber ido al Nether. Sin haber ido al Nether. Porque teníamos todas las estructuras aquí mismo. Aquí mismo en el mundo, en el Overworld. Wow, wow, wow. Mira, es el resto de la estructura. El resto de las estructuras están súper regadísimas, eh. Súper regadísimas. Y es que cargar las estructuras... ¡Oh, oh, 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 oh! Visto, visto, visto. ¡Ay, no la tiré! ¡Ah! ¡Oh! Una pala de nederita con filo. Una pala de nederita con filo. Espérate, la que... Sí, dije yo. ¿Qué? ¿Filo en una pala de nederita? ¡Oh, mira ahí, otra! Ok, pues seguimos, 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 seguimos. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ok. La mansión. Fíjate la mansión. ¿Qué? ¡Ah! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Uy, ¿uno solo? ¡Ay, córrele, córrele, córrele! ¡Uy! ¿What? Ok, ya la vi. ¿What? ¿Es otra mansión? No, es la misma, es la misma. Oye, pero... Entonces ya está por aquí cerca, eh. Ok, 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 ok. A ver, ya está, ya está, ya está, ya está. Ok. Pero no es en medio de una mancha, pues sí. Ok. Fíjate, fíjate. También los muros de aquí. También los muros de aquí son de hierro, diamante y de otras cosas. Oye, pero qué genial. Mira, escaleras de esmeralda. Escalera. Uy, uy. Este... No, me traje espada. Perfecto. No me... Órale. Órale. Ok, mi duda es... Se supone que esos bichos salen de las piedras, o sea, salen de las piedras infestadas. Pero no hay piedras infestadas. ¿Por qué salieron? ¿Por qué salieron? Listo, chicos. Hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. Nuevamente. En un portal tremendamente rotísimo. Ahora sí. Listos. Para vencer a la dragona. Ahí te voy, San Pedro. ¡Woo! Ok, ok. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. ¿Cuántos cristales me aventé sin tocar el suelo? ¡Oh! Estoy rotísimo. ¡Uy! ¿What? Le pegué. Ok, ya lo tenemos completo. Ya lo tenemos completo. Pero creo que... Pero creo que... A ver, si le pego... Toma, 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 toma. ¡Uy! Ok, le hago daño. Le hago daño con el cuerpo. Ok, ok. ¿Dónde está? Perfecto. Perfecto. ¡No! Se fue, se fue, se fue. Me movió a la dragona. Creo que ya bajó. Creo que ya bajó. Ya bajó. No, 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 no. Se me fue la oportunidad. Se me fue la oportunidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! Ok, ok. Ya le di, ya vi. ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su cabeza? No lo veo. Ok, sí, se puede. Se puede. Se puede. ¡No! No, 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 no. Faltó uno, faltó uno. En su terreno. Peleamos en su territorio. Volando, volando. Le ganamos en su territorio. Le ganamos en su territorio. Volando, volando, volando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Sí! Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uy, uy! What, 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 what. ¿What? ¿Qué? ¡Ay, se me olvidó quitarme del portal! Ok, chicos, pero no se me va a olvidar nada. Quiero mandar un saludito a Gerson Espinosa, Luis Aldair Ramos, Jair, Axel Yael, Aneutro, Oliver Zamora, AVHN, Aola Me Llamo Eder, Otello González, David Ureta, Matías Tene y Byron Alexis. Estos fueron los más rápidos que cumplieron con el reto del video pasado, por lo cual se ganaron un saludito al final del video de este video y de esta nueva aventura en este mundo. Así que, chicos, hemos cumplido con una aventura más, hemos derrotado a la dragona nuevamente en su territorio volando y con estructuras realmente rotas en el overworld. Así que, chicos, gracias por haberme acompañado en esta aventura más. Me despido hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chaito! 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 ¡Chaito!